Ante el aumento inminente de casos de dengue en el país, el ministro de Salud alertó a los colombianos para reforzar las acciones preventivas y de control ante este brote, pues en lo corrido de este año se han registrado en Colombia 67.944 casos de dengue. La población menor de 15 años es la más afectada, ocupando un 48,7% de los casos registrados. Esta es una enfermedad que se puede prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Si nosotros trabajamos todos de la mano. Generalmente hay casas ya no tantas, pero hay muchas casas, especialmente en las zonas, en las zonas torre, en las zonas templadas y calientes, en donde almacenan agua y son los lavaderos. Ahí hay agua estancada. Generalmente encontramos larvas, ¿no es cierto? Y hay que ir y revisar. ¿Qué es lo mejor para hacer? Tapar esos lavaderos. Si usted tapa esos lavaderos, ahí no se va a poder crear la larva, porque la hembra de Aedes aegypti termina depositando los huevos en esa agua estancada. De acuerdo con este reporte, en Colombia se han confirmado 44 muertes, 27 de ellas en menores de 15 años. Por lo cual, a través de la circular 013 del 2023, el Ministerio de Salud estableció el dengue como proceso prioritario para la atención en instituciones prestadoras de servicios de salud. El ministro pide atender las recomendaciones para evitar los riesgos en el hogar. Entonces, las fuentes de agua son importantes. De pronto no tiene uno cuidado con un florero, ¿no es cierto? Ahí hay agua estancada en el florero. Demora varios días, suficiente para que se pueda reproducir. Las botellas que dejamos botadas, los neumáticos que están botados, las materas y latas vacías. Toda la agua estancada que esté alrededor de nuestra casa, en nuestros jardines y especialmente en los barrios en donde hay situaciones de aguas estancadas. Entonces, eso es supremamente importante. Ahora, se nos viene muy claramente como ya lo hemos tratado de comunicar para que nos preparemos el tema del niño con una reducción de la precipitación y almacenamiento de agua. La gente comienza a almacenar agua y inmediatamente comenzamos a tener estos problemas. Actualmente se encuentran en situación de brote 274 municipios y se presenta un incremento desde el mes de julio en el distrito de Cali y otros departamentos del país.